el punto siguiente está relacionado con modelos mapas, dibujos o plantillas en los primeros acordes básicos en la guitarra eso quiere decir que lo primero que vamos a estudiar son los acordes básicos hay muchas formas de tocar los acordes en la guitarra pero vamos a abordar por ahora los más elementales, los más fáciles, los más básicos esto tiene una metodología la pedagogía musical nos recomienda estudiar los acordes comenzando por la sexta cuerda antes de eso debo precisar lo siguiente existen varios tipos de acordes en nuestro sistema musical occidental pero en este curso de iniciación de nivel básico e intermedio vamos por ahora a estudiar tres tipos de acordes uno, acordes mayores dos, acordes menores y tres, acordes mayores pero con séptima menor o sea, séptima de dominante repito, vamos a estudiar tres familias de acordes de las seis o siete o más que existen por ahora no vamos a estudiar tanto los acordes disminuidos semidisminuidos o menor siete con quinta bemol, etcétera ni acordes expandidos, ni suspendidos, etcétera hay muchas especies o clases o tipos de acordes pero vamos por ahora a estudiar tres fundamentales que nos van a servir para cantar y tocar canciones de un repertorio básico, sencillo y a propósito hablo de el repertorio musical que vamos a interpretar vamos, en primer lugar se recomienda estudiar la métrica de dos cuartos dos cuartos se indica así, un, dos, un, dos aquí hablamos del sistema marcha marcha que es como las marchas militares y en ese sistema vamos a encontrar varios géneros musicales que la gente comúnmente le llama ritmo, aires, golpes, etcétera pero vamos a hablar de formas musicales entonces hablemos de las formas por ejemplo, si yo toco esto así o ya esta es una forma musical por ejemplo vamos a hablar de la forma marcha que es el primer compás que vamos a estudiar dos cuartos o sea se puede tocar así de forma muy sencilla cuando ya estudiamos los géneros musicales las formas de tocarlos vamos a ver que encontramos distintas formas de ejecutar en la mano derecha que es la que determina el movimiento y la forma musical pero eso lo abordaremos más adelante estamos apenas entrando en lo que es construir los acordes o identificarlos en la guitarra con la mano izquierda yemas y falanges miren las yemas hagan este ejercicio así tóquense con sus yemas su carita y estas yemas van a pisar las cuerdas yo les voy a dar tres indicaciones uno es el nombre de la cuerda dos el espacio ya ustedes saben que es espacio este es el primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera y luego el dedo, la digitación vamos a construir el acorde de mi mayor bien entonces retomo nuevamente vamos a empezar como nos dice la pedagogía musical por la sexta cuerda como ya sabemos que está afinada con la nota mi vamos a llevar este orden mayores mi o sea mayores acordes mayores menores y con séptima menor digamos estos son acordes triadas o sea de tres notas triadas y este es un acorde de cuatro notas algunos le llaman cuatriadas o tétradas ¿no? bueno entonces vamos a empezar con la familia de los acordes que pertenecen a la sexta cuerda que es decir mi eso quiere decir que vamos a estudiarlos en este orden mi mayor mi menor y mi siete bien empecemos mi mayor en la guitarra básico yo les voy a dar tres indicaciones ¿no? la cuerda el nombre de la el nombre de la cuerda el espacio y la digitación el dedo miren el procedimiento vamos a construir mi mayor mirenlo acá voy a acercarme un poquito entonces empezamos tercera cuerda mirenlo acá primer espacio mirenlo acá dedo uno mirenlo acá píselo y manténgalo aquí seguimos quinta cuerda segundo espacio dedo dos mirenlo acá y finalmente cuarta cuerda segundo espacio dedo tres mirenlo acá este es el acorde de mi mayor este es el primer acorde que se recomienda estudiar en la guitarra sencillo básico este acorde vamos a tocarlo a partir de la sexta cuerda porque esta cuerda está afinada con la nota mi eso quiere decir que los guitarristas somos bajistas y guitarristas a la vez o sea vamos a dominar líneas de bajo entonces el primer movimiento con la mano derecha que vamos a hacer es con el dedo pulgar un movimiento así que le vamos a llamar un rasgueo un rasgueo hacia abajo en forma arpegiada así trate de pisar bien porque si no le va a generar distorsión ok entonces miren el dedito acá en la mano izquierda entonces empiecen a ser así este es el primer ejercicio pasamos a mi menor mirenlo acá yo tengo mi mayor acá simplemente omito o quito el dedo uno y me queda esta postura así mi menor es decir que estoy pisando en el segundo espacio la quinta y la cuarta cuerda con el dedo dos y tres mirenlo acá seguimos tocando desde la sexta cuerda toda esta familia de los mi vamos a tocarla con el dedo pulgar de la mano derecha hacia abajo hacemos un rasguero así y usted va escuchando la sonoridad si le va sonando estéticamente pues bien siga adelante trate de pisar es muy normal ningún ser humano se escapó de esto que al principio vamos a encontrar este tipo de voy a hacer esto miren acá es muy normal encontrarse esto o sea como especie de unas rayitas que nos van a aparecer ahí eso es normal asuman este dolor como complacer eso es una táctica que yo utilizo porque bueno la guitarra tiene ese precio ese sacrificio que hay que hacer pero eso nos pasa en diez o diez días una o dos semanas cuando hayamos dominado eso hay guitarras que tiene unas cuerdas un encordado muy fuerte muy pesado muy duro y causa un poquito de dificultad de dolor pero otras que son muy suaves no les va a pasar nada de manera que no se preocupen que como toda la vida pues implica un sacrificio y un esfuerzo pero háganlo que eso uno lo va superando con el pasar de los días y la práctica bien entonces repito mi mayor y mi menor el otro acorde que vamos a estudiar es mi siete ese es un acorde mayor o sea como el mayor que estudiamos con una séptima menor más adelante les explico que es una séptima menor eso está relacionado con los intervalos la interválica es decir la distancia entre dos notas cuando hablamos de séptima estamos hablando de entre uno y siete por ejemplo si yo estoy en mi no estoy en mi entonces cuento a partir de mi siete mi fa sol la si do re esta nota aquí pisada en la segunda cuerda en el tercer espacio se llama re re eso yo les explico más adelante entonces eso quiere decir que yo este acorde de mi siete lo puedo hacer de varias formas voy a tratar de simplificarlo pero empecemos así con el dedo cuatro pisamos la segunda cuerda en el tercer espacio y me quedaría así entonces voy a repetir los tres acordes mi mayor mi menor y mi siete este mi siete lo podemos hacer de varias formas voy a tratar de simplificarlo uno es quitar este dedo este dedo cuatro y este dedo tres y me queda esta forma así repito entonces la tercera cuerda en el primer espacio estoy tocando un sol sostenido ahí y la quinta cuerda en el segundo espacio estoy tocando un si más adelante cuando veamos el nombre de las notas les explico que es esto de sol sostenido de si etc de re etc hora a hora mientras lo dominamos así vamos a utilizar el mi siete de esta forma así o también podemos duplicar porque aquí esta nota es re la cuarta cuerda al aire miren acá entonces si yo piso este re también duplico la séptima menor este es el acorde de mi siete así o así hora a hora yo les recomiendo que lo utilicen así con dos dedos el dedo uno en la tercera cuerda primer espacio y el dedo dos en la quinta cuerda segundo espacio así creo que está claro la familia de los mi por la sexta cuerda voy a repetirlos mi mayor mírenlo acá mi mayor mi menor mírenlo acá y mi siete mírenlo acá o así bien vamos a resumir la familia de los acordes mayores menores y con séptima menor empecemos mi mayor observen acá este mi mayor como ya lo vimos se construye con la tercera cuerda primer espacio dedo uno quinta cuerda segundo espacio dedo dos y cuarta cuerda segundo espacio dedo tres bien recordemos que esta familia de los mi siempre la tocamos a partir de la sexta cuerda mi mayor para hacer el mi menor simplemente quitamos el dedo uno y nos queda así voy a repetir el mi menor entonces en el segundo espacio pisamos la quinta cuerda con el dedo dos y la cuarta cuerda con el dedo tres en el segundo espacio y nos queda mi menor de esta forma siempre tocamos el bajo fundamental o sea a partir de la sexta cuerda por ahora ¿no? la la el bajo raíz finalmente de esta familia de los mi vamos a tocar mi siete este es un acorde mayor como mi que vimos ahora mi mayor pero con una séptima menor la séptima menor de mi es la nota re que la podemos encontrar aquí en la segunda cuerda tercer espacio hacemos el acorde de mi mayor y pisamos en la segunda cuerda el tercer espacio con el dedo cuatro este pequeñito lo pisamos así esta es una opción otra opción es quitar el dedo tres que está pisando la cuarta cuerda y nos quedaría así pero la opción más fácil es quitar el dedo cuatro y el dedo tres y simplemente pisamos la tercera cuerda en el primer espacio con el dedo uno acá esa nota allí es sol sostenido y aquí en la quinta cuerda segundo espacio esta nota allí es un si entonces el mi siete que yo les recomiendo por ahora sería así mi siete y lo tocamos a partir de la sexta cuerda ya yo me 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 ¡Gracias!